La Secretaría de Salud de Cali, la Oficina Asesora para la Atención en Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, firmaron un convenio de cooperación para sancionar a las EPS que incumplan con la atención de sus usuarios. Significa que ellos que son la entidad que tienen todas las herramientas para sancionar, para multar o para tomar las acciones pertinentes frente a un incumplimiento de una EPS o IPS, pues hoy podremos hacerlo de manera mucho más rápida. Este acuerdo permitirá dar una respuesta oportuna a las personas que han sufrido la negligencia por parte de las EPS. Permitir que nosotros de manera mucho más oportuna aquellos casos que no han solucionado las EPS se puedan hoy solucionar. Nosotros hemos dicho de los 1.590 casos que el año pasado tramitamos, el 97% fueron resueltos oportunamente, un 3% que no fue posible, ese 3% es donde ya entrará la Superintendencia a investigar qué es lo que pasó. Los usuarios deberán poner en conocimiento de cualquier anomalía a la Oficina Asesora para la Atención en Salud y esta remitirá los casos a la Superintendencia de Salud para que se investigue. Ellos tienen todas las herramientas para iniciar acciones por el no cumplimiento en la prestación del servicio de salud.